Hola, hola, aquí he venido aquí al Seisbío a comprarme. Este es el Seisbío donde dicen que vamos, van a ser el super selecto, dicen, pero a ver, verdad, solo ellos saben, ahora están remodelando, así es que hoy no hay casi venta, señores, aquí han ido a comprar lo poquito que llevo, pero ya llevo lo normal, verdad, gracias a Dios ya llevo lo más licencial, porque como están remodelando el, eh, local, verdad, dicen que va a ser super selecto, a saber, la gente así es. Ahí con el derecho de actor, verdad, miren que estoy esperando, el pica, aquel, en aquel pica ya me voy a ir, miren, aquí es fregado para salirse, aquí es una cosa fuerte que nos, nos cuesta salir, bueno, saluditos y bendiciones allí, verdad, y ahí vamos.